Salta vino el parpadeo de las voces que le dejó esparme el canto de retorno. Según la misma la cerraron, como un palido siempre fue vosotras horas tenedor. Yo que no quise ir crezó siempre se cuenta con mi bello amor. La gente casi donde le contigo tuya su vida, tuyo su querer. Mal valor mi alma y expresa que tu me interesa y me ven mover, mover. Con la frente martita, la nieve de ti abona, ti abono de siempre. Sentiré que son sopra la vida, que viete años costada, que te atrilla mirada. La tierra de la sombra, de busca de nombra, viví. Con la alma cerrada, yo se recuerdo que yo otra vez. Tengo miedo de la encuentro, cuando ha pasado convuelve al afrontarse con la vida. Tengo miedo de las noches que, probados y recuerdos de cantén de mi soñar. Pero el viajero que fuese tarde y temprano que tiene su andar. Y aunque le olvido que todo destruce, ahí se ha matado mi fiel conoción. Cuando ha contido una cerrada, no vio de ahí, es toda la fortuna de mi corazón. Lo veo, con la frente martita, las nieves del tiempo platearon mi fiel. Sentiré que son sopra la vida, que viete años costada, que te atrilla mirada. Tengo miedo de la sombra, de busca de nombra, viví. Con la alma cerrada, yo se recuerdo que yo otra vez. Con la alma cerrada, yo se recuerdo que yo me he quedado. ¡Gracias! ¡Gracias!